¿Cómo andas? En este vídeo te enseñamos otro truco para grabar con dos micrófonos. Ya en algunos vídeos pasados te enseñamos algunos trucos para grabar con dos o más micrófonos tu guitarra eléctrica. En este vídeo te vamos a mostrar otro truco que resulta súper útil al momento de mezclar dos micrófonos. Si no viste nuestro último tutorial para grabar guitarras eléctricas con dos micrófonos dinámicos, acá arriba te estoy dejando el link para que lo mires y aprendas todo lo que hay que saber al respecto. En este vídeo te vamos a enseñar otro truco al momento de mezclar los dos micrófonos. Para ello los voy a colocar en el mismo lugar, exactamente la misma posición que en este vídeo que te mostré anteriormente y vamos a simplemente utilizar una técnica diferente al momento de mezclar los dos micrófonos dinámicos para así lograr el sonido ideal. Pero primero lo primero vamos a grabar un poco el material que vamos a estar editando con la mezcla de los micrófonos. Lo que acabas de escuchar es la grabación en crudo, no tiene ningún tipo de post procesamiento, simplemente son ambos micrófonos tomando mi caja 4x12, ambos con el mismo volumen y así como escuchaste es lo que suena. Ahora acompáñame a Logic que te voy a mostrar este truco que te expliqué para mezclar fácilmente los dos micrófonos y sacar el mejor sonido posible. Muy bien, acá ya estamos en Logic, podés ver la señal de onda de lo que grabé que sonaba así. Como ya te dije eso no tiene absolutamente nada de procesamiento. En el vídeo o el tutorial anterior te expliqué que grabábamos directamente de la misma forma, bajábamos el segundo micrófono a cero y empezábamos a subir el volumen para así ir mezclando esas frecuencias faltantes y hasta lograr el punto que me gustaba. Ahora la técnica que vamos a aplicar y que te voy a mostrar en este vídeo es diferente. En primer lugar vamos a escuchar el primer micrófono que es el que está más cerca del centro del parlante, es decir, cerca del cono. Suena así. Ahora vas a escuchar el segundo micrófono que es el que está más afuera, si obviamente es bastante más grave. Ambos micrófonos están completamente en fase así que no tengo que corregir las fases, eso lo hice correctamente desde la grabación. Ahora habilito los dos micrófonos y lo que vamos a hacer para mezclar este truco que te voy a mostrar es en el segundo micrófono, sí que es el que suena más grave porque no es mi sonido principal, voy a agregar cualquier plugin que te permita invertir la fase. Si en Logic vendría que ser el plugin de ganancia, lo agrego ahí lo podés ver y básicamente con este plugin yo acá puedo invertir la fase, ok? Entonces vas a escuchar como esto empieza a sonar bien ambos micrófonos y después le invierto la fase y suena horroroso. Sí, ahí tenés un claro ejemplo de lo que hace invertir la fase y vos decís ¿para qué te sirve invertir la fase? Bueno, muy simple, lo que voy a hacer ahora para encontrar la combinación o la mezcla perfecta entre ambos micrófonos es, voy a invertir la fase del segundo micrófono para que suene horrible como escuchaste y voy a buscar con el fader de volumen de este micrófono, es decir el micrófono 2, el más grave donde es que más feo suena. ¿Por qué es importante encontrar el punto que más feo suena? Porque después eso, a volver la fase a la normalidad, es decir a poner ambos micrófonos en fase, ese sonido o esas frecuencias horribles son las que se cancelan, así que de esta forma lo que logro es un sonido ideal mediante cancelación de fases, es decir elimino las frecuencias que más feo suenan entre ambos micrófonos y eso me da el sonido final. Entonces ahora vas a escuchar cómo voy, invierto la fase primero y voy modificando el fader del segundo micrófono para encontrar exactamente dónde peor suena para así después poner en fase de nuevo los dos micrófonos y tener el sonido definitivo. Listo. Ahí encontré el punto exacto, entonces ahora puedo volver la fase a la normalidad y voy a tener el track con el sonido definitivo. Pero primero hagamos un flashback y escuchá cómo sonaba sin ningún tipo de procesamiento. Ahora escuchá cómo quedó procesado, es decir con la mezcla que hice entre ambos micrófonos. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal. de youtube activar las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.